Ya estamos de regreso con el Retiro de Invierno 2020 del Ministerio Sevenecer, Año de la Reconciliación. Bendiciones, amados hermanos, qué lindo podernos reunir nuevamente, bueno, previo al foro, al panel de preguntas y respuestas y de también intercesión, ruegos, súplicas, llantos, acciones de gracias, ¿verdad?, que son tan importantes. En esta oportunidad nuevamente, gracias a Dios, me acompaña mi esposa para que juntos podamos compartir algunas de las inquietudes que hemos estado describiendo en base a la palabra. Miren, francamente yo insisto en que la palabra toda está interconectada, es una especie de redes, como un crucigrama divino, que todo está encriptado y tiene mensajes muy puntuales para nosotros, son las cartas para la amada. Entonces, le digo esto porque, digamos, desde el día domingo estuvimos hablando un poco del Yom Terwa, y digo un poco porque francamente se tendría que hablar tanto de la fiesta de las trompetas que no creo que cuatro intervenciones de más o menos una hora puedan ayudar a llenar todo lo que se tenía que decir. Pero posteriormente empezamos a explicar un poquitito más. Ayer hablamos un poco acerca de las fiestas, y cuando vimos las mismas, nos dimos cuenta, y si me voy a referir nuevamente a la pizarra para poderles, lo que vemos acá, o lo que vemos en las fiestas, ustedes se recordarán que habían dos que no son bíblicas en el sentido de órdenes, pero sí están reportadas en la misma, como Purim y Hanukkah. Y las otras siete que fueron ordenadas por el Señor. De todas estas dijimos que habían tenido un cumplimiento presencial el Señor, Pascua, Panes y Levadura, Primicias, Pentecostés, el Espíritu Santo, y falta ahora las otras tres fiestas. Ah, bueno, la de Tabernáculos, también dijimos que el Señor fue cuando nació, ¿verdad? Más o menos en el mes de octubre. Entonces, a partir de ahí, claro, no podemos nosotros decir que la Pascua ya pasó, porque nosotros la seguimos celebrando Cristo en nuestra Pascua. Eso lo dice la Biblia, ¿verdad? Nosotros lo seguimos celebrando cada Santa Cena. Y Pentecostés se sigue dando cada vez que alguien es y lleno el Espíritu Santo. Resurrección se sigue dando también porque a partir de que Jesucristo resucitó entre los muertos, nosotros también hemos sido resucitados, porque Él mismo también dijo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y volverán a la vida. Pero cuando hablamos de las trompetas, entonces, resulta que no quisiera yo hablar de las trompetas en un aspecto puramente escatológico de cuándo viene el Señor, sino que qué significa al final de cuentas esta fiesta. En base a eso, ayer estuvimos hablando de que existían cinco trompetistas, cinco chofaristas, cinco grupos de chofaristas con su respectivo líder. También existen cinco sonidos de instrumentos de viento. También existen cinco trompetas. Ahí ya llevamos 20 temas, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención es que cuando el arca del pacto se lo lleva David por segunda vez, la primera vez usted sabe que fue un desastre, ¿verdad? Por no haber hecho lo que tenían que hacer. La segunda vez, cuando se organizan, ellos llevan siete trompeteros. Entonces, yo quiero hablar de esos siete trompeteros a partir de la gran realidad que no estoy hablando de una situación de orden musical. Es decir, cuando estoy hablando de trompetistas, no estoy hablando de estos hermanos benditos que suenan, hacen maravillas con ese instrumento tan delicioso y que lo invitan a uno a la adoración, ¿verdad? A mí me gusta mucho oír las trompetas, sobre todo cuando estamos cantando himnos como, Señor mi Dios. Y yo le digo a los de las trompetas ahorita, al contemplar los cielos, el firmamento. Me gustan mucho las trompetas. Pero ahorita que voy a abordar el tema, no me estoy refiriendo a esas trompetas, sino que me estoy refiriendo a lo siguiente. La Biblia dice en Isaías 58.1, alza tu voz como trompeta. Alza tu voz como trompeta y declarale a mi pueblo su pecado. La Biblia dice también en Ezequiel, yo puse sentinelas para que ellos sonaran trompeta. Entonces, cuando hablo de trompetas y de trompetistas, desde la perspectiva que voy a compartir, estoy hablando de personas que llevan una voz de alarma, una voz de alerta, una voz de enseñanza, algo para llamar la atención hacia lo que el Señor quiere. Ahora, en todas estas fiestas es importante también que notemos algo. Estoy diciéndole todo esto para poderme introducir en estos siete trompetistas. Es importante que notemos que cuando el Señor viene, y esto lo hemos dicho muchas veces, y lo vamos a resaltar con versículos bíblicos como de 1 Corintios 15 en un momento, pero 1 Tesalonicenses 4 dice que el Señor va a venir con tres tipos de teruá, de sonido, de sonido, de sonido, de trompeta, voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Vemos también cómo el Señor sonó la trompeta Shofar en el monte Sinaí. Nosotros vemos cómo Jesús sonó su voz como trompeta también en los cinco gritos que Él hizo, porque Jesús gritó cinco veces en su ministerio. Está reportado en la Biblia, ¿verdad? Gritó, Lázaro, ven fuera. Gritó, ¿por qué me has abandonado? Gritó. Cinco veces, cinco veces gritó. El que tenga sed, venga a mí y beba. Fueron cinco gritos. Son las cinco voces gritadas de los cinco ministerios en el cuerpo físico del Señor Jesucristo que después se iban a replicar en el cuerpo místico. Entonces, cuando miramos esto, es impresionante, es muy impresionante. Le voy a leer, voy a leer algunos versículos conducentes que están en primer libro de crónicas en el capítulo 15. Vamos a ver si me acompaña. Dice, me voy a saltar algunos versículos, pero le quiero decir, David hizo para sí casas en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Pero aquí él ya había cometido el primer error, entonces ahora él lo va a corregir. Y para corregirlo, dice que reunió, verso 4, a los hijos de Aarón y los levitas, hijos de Coad, Merari, Gersón, Elifafán, Hebrón, Uciel, y entonces hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Aviatar, aquí se juntaban otra vez el sacerdocio, ¿verdad?, de Sadoc y Aviatar, y a los levitas, Uriel, Azaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros sois los jefes de las casas paternas, vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas, santificados, tanto vosotros como vuestros parientes, para que subáis el arca. Entonces el asunto era, trompetas, subir el arca. Pero mire, puesto que no la llevasteis la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Entonces ya se santificaron los sacerdotes. Me voy saltando muchos versículos porque quiero llegar al verso 24, donde están los siete trompetistas, pero para que tengamos un contexto, quiero leer por lo menos algunos versos. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado, conforme a la palabra del Señor. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes, los cantores. Mira, ahí va la alabanza, ¿verdad? Con instrumentos de música, arpas, liras, címbalos muy, muy resonantes, alzando la voz con alegría. Y los levitas designaron a Eman, hijo de Joel y de sus parientes, a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, sus parientes, a Etán, y bueno, ahí dice quiénes. 15, 19, los cantadores Eman, Asaf, Etán fueron designados para hacer resonar los címbalos de bronce. Todo eso tiene un significado tremendo que no nos podemos detener en este momento porque quiero llegar a los 24 trompetistas. Arpas templadas, liras templadas, que Ananías, que Ananías, jefe de los levitas, estaba a cargo del canto, él dirigía el canto porque era hábil, así que tremendo, o sea, que todos podemos cantar, pero para dirigir tiene que ser alguien que sea hábil, hombre, porque si no, toda la gente se va por donde te habló, no entran en el fluir, ¿verdad? Berequías, el canarán, porteros del arca, y aquí es en donde dice, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benahía, Eliezer, los sacerdotes tocaban las trompetas delante del arca de Dios, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Ahora, solo quisiera resaltar una cosa más, porque me interesa mucho dejar en claro esto. Vamos a ver el verso 24. Dice acá que ellos tocaban las trompetas, y como ustedes lo pueden ver ahí, de ninguna manera dice que fueran trompetas shofar. La letra azul intensa es esa trompeta. Entonces, no llevaban solo shofaristas, sí había un shofar, eso lo vamos a ver después, pero ellos lo que llevaban era este tipo de trompeta. Digo esto porque yo no quisiera dejar la idea que mucho pueblo de Dios ha tomado como que el shofar fuera un instrumento sagrado per se, por sí mismo, y todos los demás instrumentos no, como que fueran paganos los demás instrumentos. No señor, todo lo que se utiliza en el canto y en la adoración al señor ha sido consagrado y todos, consagrado, consagrado. Pero no podemos decir que el shofar sea más sagrado que una trompeta, porque esa es la idea que mucha gente tiene. Y digamos, no les importa sonar un shofar en la calle, pero no sonarían una flauta ni sonarían una trompeta de bronce. Entonces, como que se le da otra connotación que puede confundir al pueblo. Y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros es agarrar toda la sombra, la figura que está en el Antiguo Testamento para nuestro beneficio y aprendizaje. Pero tenemos que cuidarnos de que nuestra gente no se ponga a cumplir ritos judaicos. Nosotros amamos y bendecimos al pueblo de Israel, pero debemos ser cuidadosos de no convertirnos en judaizantes evangélicos sin kippah. Que las danzas tienen que ser judías, que tenemos que llevar una estrella de David en vez de la cruz. Ni la uno ni lo otro. Ni la estrella de David, ni una cruz. Pero es como que ha habido una pequeña confusión y entonces yo no trato de molestar a nadie. Solo les estoy diciendo que eso no es lo conveniente porque el pueblo se puede desviar. Entonces, estas trompetas no eran shofar. Ok, entonces eso ya quedó claro. Espero, ¿verdad? Ahora, si usted lo quiere seguir haciendo o seguir ese rumbo, yo ya soné la trompeta. Como sentinela ya soné la trompeta. Si usted lo quiere hacer, pues ya ese ya será su problema. Como decía mi apóstol, mi pastor, cada quien envuelve su paracaídas. ¿Verdad? Entonces, los siete trompeteros, se lo voy a poner con letra grande que sería, está escrito aquí, primer libro de crónicas, 1524. Y después de eso le voy a leer ya el resumen que saqué de ellos. Sebanías, están en 1524. Esto ya lo acabo de leer. Ahora, este sería el resumen. Número uno, Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai. Este Amasai también se puede decir que es Amasías. Amasai, porque Amasai es una abreviación del nombre de Amasías, Zacarías, Benahía y por último Eliezer. Ahora, el nombre de estos trompetistas nos dejan ver cuál es el mensaje para subir el arca del pacto y cuál es el mensaje del Yom Teruah, cuál es el mensaje de la fiesta de las trompetas, cuáles son los mensajes. Porque ellos van sonando la trompeta, a saber qué sonido llevaban en ese momento. Pero cuando vemos en la Biblia, miremoslo, miremoslo mejor. Sebanías quiere decir el Señor transforma. Según el diccionario Hitchcock, el Señor transforma. Ok, entonces miremos, trompetero, Sebanías, el Señor transforma. Algunos diccionarios como la Strong Conqueredance dice que quiere decir el Señor da incremento o la gente va creciendo. Otros diccionarios dicen que quiere decir criado por Dios. Pero me llamó mucho la atención la forma como el diccionario Hitchcock lo menciona. El Señor transforma. ¿Por qué razón? Porque una de las funciones del trompetista, y yo cuando estoy oyendo esto digo de plano que yo soy un trompetista. Ni siquiera le puedo sacar un soplido a la trompeta, pero en el sentido simbólico que le estoy explicando, yo creo que soy un centinela junto con miles de consiervos, millones de consiervos alrededor del mundo y alrededor de los siglos que tenemos una trompeta para anunciar cosas que vienen y que están muy cercanas. Entonces, el Señor transforma. Miremos este concepto, transformación, porque eso es lo que va a hacer Sebanías. Mire, pues, 1 Corintios 15, 51 y 52. Se lo voy a leer, usted lo puede leer ahí en la pantalla. Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Ahí está hablando de muerte, pero Pablo lo traslada como dormir. No todos dormiremos, pero todos seremos Sebanías. Sebaniados. Ya que Sebanías quiere decir transformado, ¿verdad? Pues, Señor, todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Entonces, yo estoy hablando de las trompetas. Estoy hablando de Sebanías, que quiere decir transformado por Dios. Y ahora me resulta que 1 Corintios dice que hay una trompeta que transforma. Entonces, el mensaje que debería de tener aquellos que pretendemos llevar el arca del pacto y la presencia de Dios a la casa del Señor y a nuestra propia casa, porque note usted esto, por favor, note esto. David no llevó el arca del pacto a un templo. David llevó el arca del pacto a su casa, porque no había templo. Salomón lo tuvo que hacer y entonces dice que él puso una tienda como de campaña en donde tenía el arca del pacto y él se sentía muy mal, porque decía, ¿cómo es eso que yo habito en un palacio y el arca del pacto está ahí? Y él tenía ese conflicto y el Señor le dijo, tú no me vas a hacer, tú no me vas a hacer a mi templo. Sí, desde cuando he habitado en templos hechos de manos, le dice el Señor, hermano, ¿cuándo he habitado en un templo hechos de manos? ¿A quién le pedió que me hiciera templo? Bueno, eso es lo que dice el Señor, digo eso porque a veces se le hace demasiado énfasis al edificio, se le hace demasiado énfasis al edificio, todos necesitamos un edificio, nosotros tenemos un edificio y lo tenemos que poner precioso, lindo para el Señor, gloria a Dios. Pero hermanos, a veces la gente se deja llevar más por el edificio que por el que se manifiesta. Cuando el Señor pidió un templo hecho de manos, lo preguntó él a este hombre, tú no me vas a hacer templo, me lo vas a hacer Salomón, tu hijo, va a salir de tus entrañas, se llama pacificador. Pero, ¿por qué le estoy tratando de decir eso? Aprovecho, porque incluso, mire, aquí en Guatemala se dio en algún momento una especie de turismo espiritual. Que lo lamento, hermano, tener que mencionar esto, porque yo entiendo que Dios hace milagros y maravillas, pero con todo respeto, la gente lo que quiere es ver lo físico. Hubo un turismo espiritual que iba a ver las zanahorias de este tamaño que se daban en, ¿cómo se llama ese lugar? Al Molonga, lo promocionaron a nivel mundial y venían cristianos a ver si que es zanahorias de gran edad. Para decir que eso, que el evangelio había transformado eso, perdónenme, pero si no es el evangelio, el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia pasigoso. Que han habido milagros y tampoco los vamos a desacreditar, a minimizar, a descalificar, porque entonces no las veríamos con Dios. Pero entonces la gente venía y miraba, ¡ah, sí, qué zanahoriana! Y yo no voy a hablar nada negativo de Al Molonga, es un lugar bonito, tenemos iglesia ahí también, tenemos uno de nuestros pastores, Mariano Xicará, lo bendecimos en el nombre de Jesús, su esposa también, su familia, su iglesia. Pero ellos se inventaron cosas, hermano. Incluso inventaron que había crecido tanto el evangelio que habían quitado la cárcel de Al Molonga para que llevársela, pues que ya no había crimen, eso era lo que habían dicho. No fue eso, sino que era muy oneroso sostener dos cárceles, están tan pegadas que la de Al Molonga la trasladaron para Xela. Entonces, Dios no necesita que nosotros le ayudemos, hermano. Después empezaron a venir aquí a la capital a hacer turismo para ver los grandes edificios de las megas iglesias. Y gloria a Dios por las megas iglesias y los mega edificios. Nosotros necesitamos uno, sobre todo cuando nos juntamos para los retiros o para hacer las vigilias, donde quisiéramos algo enorme. Pero, francamente, el mensaje no debe de ser ese. El mensaje es la transformación. Aquí hay tanta tela que cortar. No sé si se me está escapando algo, entonces tú me dices, tal cosa. Ahí agarras el micrófono y ya sabes, entre los dos aquí agarramos a trompetazos a la gente. No, pero a lo que yo voy es que es un anuncio, es un anuncio, ¿verdad?, que llamaba la atención. El llamar la atención hacia algo espiritual, sobre todo, hermano. Pero la gente le cambió la perspectiva para lo físico y eso es problemático. La Biblia nos narra, bueno, el Señor, mire lo que dijo el Señor. Él, mire, se lo va a poner de esa manera. El templo más grande, el templo más grande, que más grande no de tamaño, sino que de grandeza, de gloria, que tuvieron los israelitas fue el templo de Salomón. Y la Biblia dice, cuando el Señor habla del tiempo de Salomón, dice, la reina de Saba se levantará y condenará a esta generación porque vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón, dijo él. Pero a mí lo que me llama la atención es que lo más suntuoso que había era el templo. Y él no dijo, la reina de Saba vino desde los confines para ver el templo de Salomón. No fue a ver un edificio, fue a ver la sabiduría. Entonces, eso debería de, deberíamos nosotros de entenderlo. Entonces, el templo, el templo somos nosotros. Eso lo tenemos que tener bien claro, hermanos, sobre todo ahora que no será que el Señor nos sacó de los edificios para llevarlo. Todo esto se lo sale porque David regresó y se llevó el arca del pacto, no a un templo, sino que se la llevó a su casa. Entonces, no será que Dios, en medio de esto, nos dijo, ok, señores, mi arca, mi presencia ha estado en los templos y ahí me he manifestado. Pero ahora, se la van a llevar a su casa. Y ahí estamos nosotros a veces, y yo anhelo regresar al templo, hermano, no me vaya a malinterpretar. Pero ahí estamos a veces de, y que, presionando, y que regresemos al templo, y regresemos al templo, y regresemos a las reuniones presenciales. Entonces, sí, en algún momento el Señor lo va a dar, pero yo siento como que Él dijo momentáneamente, espérense, espérense. Yo veo diferentes ejemplos en diferentes lugares. ¿Tú quieres decir algo, mamá? Sí. No, que ahora el templo del Señor es mucho más grande, ¿verdad? Porque cada casa es un templo, es una iglesia. Cada casa, la familia ahí reunida, es un templo, una iglesia, y dice, ahí se cumple, que dice, donde dos o tres se reúnen, en mi nombre, ahí estaré yo. Entonces, cada casa, con su familia adentro, es un templo. Entonces, se recontramultiplicaron las iglesias, ¿verdad? Creo que son millones de iglesias les cae ahorita, ¿verdad? Que ningún templo de la Tierra los podría contener, ¿verdad? Y fíjate que desde la perspectiva que tú estás diciendo, cada templo, esa célula, tiene su propio baño, su propia cafetería, que es su comedor. Tiene todo, tiene todo, su propio parqueo. Parqueo, ¿ah? Y ahí están. Mira, no estoy magnificando que esta sea la forma más adecuada, porque nosotros vemos desde el libro de los hechos que se reunían en las casas y en el templo y se reunían en todos lados. Pero no será que el Señor dijo, quiero que se lleven el arca, que se la lleven a su casa, como hizo David. Yo digo que sí. Entonces, ahí van los trompetistas, ¿verdad? Y el primero, Sebanías, transformando, transformando. Por favor, no se nos olvide la palabra transformación. Es cambiar de forma. Ahora, cambiar de forma es complicado, porque puede haber una reforma, una deformación. Pero también puede haber una transformación. Y lo que él se llama, Sebanías, es Dios transforma. Entonces, Dios nos está transformando hasta eso. La forma como oramos, la forma como cantamos, ya no es lo mismo, hermano, definitivamente. Definitivamente, sinceramente, el Señor nos ha elevado a una categoría mayor en lo individual con el Señor. Claro que sí anhelamos aquellas grandes concentraciones. Pero no me va a dejar usted mentir que en aquellas grandes concentraciones había un montón de... Bueno, dejémoslo ahí, ¿verdad? Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Porque van a pensar que estamos atacando. Y no es eso. Solamente estoy enseñando. Entonces, Sebanías, el trompetero que lleva el arca, debe de hablar de una transformación. De una transformación. Mire, pues se lo voy a poner de esa manera. Este cuerpo no se va a quedar así. Así de plano, dijo alguien, se va a envejecer. No, no, no. Pero también Pablo dice. Pablo dice que el cuerpo exterior se va envejeciendo día con día. Y el hombre interior se va renovando día con día. Y él habla de que va a haber una transformación de la muerte a la vida y de los que estaban vivos biológicamente a un cuerpo de gloria. Un cuerpo glorioso. Entonces, eso lo tenemos que tener bien claro. ¿Por qué razón? Mire, nosotros estamos orando todos los días porque a mí me conmueve ver la necesidad del pueblo y creo que no solo a mí. Todos los que tenemos algún poco de sensibilidad social, cristiana, espiritual, pues queremos que todo el mundo esté sano. Pero al final de cuentas, lo que deberíamos de estar enfatizando es que viene una transformación para nuestro cuerpo. Eso es Sebanías. Pero no solo esa transformación hay. Y eso es lo que yo le quiero platicar. Ya le dije, aquí está hablando escatología, porque se lo vuelvo a leer ahí en la pantalla. Primera Corintios 15, 51 y 52. Aquí os digo un misterio adresanto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Yo no sé si creemos eso. Yo no sé si creemos eso que está en la Biblia. Pero ahí está más claro, no lo pudo haber dicho, o tal vez sí, tal vez lo pudo haber dicho más claro el apóstol Pablo, porque como nosotros somos un poco yo, pues. Pero entonces ahora ya hablé de esa transformación. Le voy a hablar de otra. Míremolo. Esto. Mire, pues, segunda, esta es una, aquella transformación, esta de primera Corintios 15, es así en un abrir y cerrar de ojos. Así, ¡pau! Que en ese momento estaba muerto y resucita. O sea, que en este momento estaba en esta condición y ¡pau! Se me transforma hasta mis vestiduras como en el monte de la transfiguración. Pero ahora miremos esta de segunda Corintios 3.18. Pero nosotros, todos, todos, aquí todos, significa, según la suma teología hermenéutica, escatología homilética y todo lo demás, ¿todos significa? Todos. Todos. Dios, con el rostro descubierto, contemplando en un espejo, como en un espejo, la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Aleluya, que cosa tremenda, ¿verdad? Porque entonces, la que mencioné con anterioridad es una transformación súbita. ¡Pau! Un acto de transformación así, ¡pau! Ahora lo es, ahora no lo es. Ahora está muerto, ahora está vivo, ahora está con cuerpo corruptible, ahora está con cuerpo incorruptible. Es en un acto, pero aquí no. Aquí es un proceso, porque dice que estamos siendo transformados. En la misma imagen del Señor, lo vemos como por un espejo. El espejo de la palabra, diría. Lo vemos y estamos siendo transformados y nos vamos pareciendo a Él y nos vemos una vez en la palabra. Todavía hay cosas feas, pero el Espíritu, porque dice aquí como por el Señor, el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo nos empieza a quitar cosas que no están bien, pero es de gloria en gloria. A ver, déjenme explicarle esto brevísimamente. La Biblia nos relata en el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, que existen 12 clases de gloria distinta. Está la gloria, está la gloria, está la gloria, está la gloria, está la gloria Shekinah, está la gloria... Bueno, hay 12 glorias distintas. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos agarra, como agarraron a Nahamán el Sirio, y lo sumergió en el río Jordán, una, dos, tres, y hasta la séptima vez, Él salió con su piel como de bebé, sin lepra, sin pecado. Pero entonces a nosotros el Señor nos sumerge en su gloria, en su gloria, la gloria de Dios. Y entonces, cada vez estamos siendo más transformados. Vino la gloria del Señor, aleluya, la cabod del Señor, y nos metieron. Vino Shekinah, o Shekainah, o como usted le quiera llamar, y la levanta otra vez. Y cada vez que alguien se mete en la gloria de Dios, tiene que salir distinto. Por eso, a mí me cuesta mucho creer en algunas personas que dicen que Dios los visitó, que Dios, que se los llevaron al tercer cielo, que se los llevaron al infierno, y cuando regresan están peor que antes. Esos no fueron transformados, esos fueron deformados. Entonces, uno de los frutos es la transformación. Si tuviste una experiencia con Dios, tuviste que haber cambiado. Tal vez no completamente, pero tuviste una experiencia, cambiaste un poco. Tuviste otra experiencia, cambiaste otro poco. Eso es lo que mucha gente no entiende. Porque dice, ah, esos evangélicos son unos hipócritas, todavía siguen siendo los mismos. No somos los mismos. Sí, pero es que son feos. Pero antes éramos horribles. Entonces, pero nos fueron metiendo y salíamos de una manera. Fueron metiendo y éramos de otra manera. Y va a llegar el momento, porque dice la Biblia claramente, que nosotros estamos predestinados a ser hechos a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, ya tenemos uno, que es así, y la otra, que es de gloria en gloria. ¿Cómo voy de tiempo? Creo que todavía me falta, como para poder presentarle otros versículos que me parece que son importantes. Estoy hablando de los siete trompeteros. Pero ahorita me quedé en Sebanías, que es el primero. También le debo tres diaconías. Eso le expliqué una. También le debo treinta reyes, porque eso le expliqué uno y todavía no lo he terminado. Y no sé qué más le debo. Ah, también le debo la de la operación de Jeremías. Entonces, cinco unciones, solo le expliqué una, que era la de desarraigar. Así que debo un montón, pero que el Señor me ayude a pagar mi deuda, ¿verdad? Ahora, ahorita me quiero concentrar en esto. Amén. Aleluya. Seguimos, ¿verdad? Ok, sigamos. Bueno, si usted quiere decir algo en el Zoom, pues, tal vez lo dice hasta las preguntas mejor, ¿verdad? Si no, me voy a interrumpir mucho y me faltan unos muy importantes. Miremos este, Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Cómo hago yo para ser transformado? Ok, de gloria en gloria. Busco la gloria de Dios, pero ahora mira esta. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. O sea, Sebanías es el trompetero que transforma de parte de Dios. Transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Lo que es bueno, aceptable o agradable, ¿verdad? Y perfecto. Entonces, aquí es otra cosa linda, hermano, que digamos, de alguna manera, miren, el Señor dice, y eso también lo vamos a ver más adelante con otra palabra y otro texto, pero por si no llego, de una vez se lo voy a decir. Es decir, la Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Que así como están alejados los cielos de la tierra, así están alejados los pensamientos de Dios de los nuestros. Y como consecuencia, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y por eso es que en el contexto bíblico dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. ¿Por qué? ¿Por qué él cree que ese camino es bueno? Porque tiene pensamientos de hombre. Pero esos pensamientos, aunque parezcan buenos, no son de Dios. Le voy a poner un ejemplo. El Señor dice que va a ir a la cruz. Y Pedro, su discípulo, tremendo hombre de Dios, le dice, jamás te acontezca semejante cosa. Entonces el Señor le replica y le dice, el Señor, apártate de mí, Satanás. Pero fíjese lo que le dice, porque no estás pensando las cosas de Dios, sino la de los hombres. Pero ¿qué era lo que estaba pensando, Pedro? ¿Realmente qué era lo que estaba pensando? ¿Cómo va a sufrir el Señor, hombre? ¡Qué barbaridad! No, eso no es justo. Y realmente no es justo. Pero si él no iba, pero el pensamiento de Dios es, si él no va, se pierde toda la humanidad. El pensamiento del hombre era, no hombre, ser más misericordioso que Dios, supuestamente. ¿Pero por qué? Porque lo que tenemos que hacer es acceder a la forma de pensar de Dios. Entonces aquí dice que nosotros nos vamos a transformar cuando renovemos nuestra mente. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? Dígame, ¿cómo la vamos a renovar? Mire, se lo voy a poner de esta manera. Ahora, vamos a comprar una casa en la Zona 1, en la Zona 1 me parece que ha sido declarada como una especie de patrimonio nacional, no sé, en donde se deben de conservar algunas estructuras, creo yo, no sé si solo es en la antigua, hoy también, pero supongamos que así es. Entonces usted quiere renovar, no lo dejan, porque para renovar tiene que llevar cosas nuevas. Tiene que llevar cosas nuevas. Usted va a comprar una casa en cualquier lugar y dice, la voy a renovar, ese portón no me gusta, este tiene que quitar el portón y poner otro. Llevó un portón nuevo, renovó, ahora va a renovar su mente. ¿Cómo la va a renovar? Con pensamientos nuevos. ¿Y de dónde son esos pensamientos nuevos? De los de Dios. Entonces, en la Biblia, para decir, cambiar de manera de pensar, se usa una palabra metanoía que al traducirla literalmente se dice arrepentimiento. Entonces, ¿cómo voy a ser yo para ir transformando mi vida por medio de la renovación de mi entendimiento? ¿Cómo voy a renovar mi entendimiento? Me voy a tener que arrepentir todos los días. Yo me voy a tener que arrepentir todos los días y decir, Señor, esta no es la forma que tú piensas. Por favor, dime cuál es la forma que tú piensas. Y entonces voy a ir avanzando. Pero entonces ya les llevo tres transformaciones. Número uno, 1 Corintios 15, 51, 52, que va a ser inmediata. Número dos, te van a estar sumergiendo en la gloria de Dios y cuando salgas vas a ser transformado. Estoy hablando del trompetista Sebanías. Número tres, vas a empezar a pensar cosas que antes no pensabas. Ay, Padre, ayúdanos en nuestro pensamiento porque es que aquí reside todo, hermano. Si tú empiezas a pensar en una situación constante, sea buena o mala, al final de cuentas se te va a presentar. Ok, continuemos, por favor. A menos que quieras decir algo, entonces, no, estoy bien, ok, muy bien. Miremos este, Juan capítulo 2, versículo 9. Esto es bien interesante. Cuando el maestro, esta versión es de las Américas, pero en algunas habla la palabra transformación. Aquí habla de la palabra conversión. Cuando el maestro Sala probó el agua convertida, transformada en vino, como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestro Sala llamó al novio. Y usted sabe el resto del diálogo, ¿verdad?, que tuvieron y que mira, que toda la gente guarda el mejor vino para el principio y el peor para el final, pero tú como que se te trabaron las carretas y se te zafó el cloche, lo hiciste al revés. Entonces, y entonces, pero no sabía. Pero aquí lo que yo quisiera que platicáramos es que se debe de transformar el agua en vino. El agua se dice que es un líquido muerto. Así le llaman los que son especialistas en bebidas, sobre todo en vino. Sabe que hay gente que sabe de vino, no que son bolos, no, 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 sino que saben de vino. Y entonces, y le explican a uno de los taninos de cómo se debe de airear y oxigenar y que el tamaño de la copa y por qué así, y cómo, y le explican de todo. Dentro de lo que le dicen los que están aprendiendo a ser catadores de vino, lo que le dicen es que el vino es un líquido vivo que nace, crece y muere. Dice que tremendo, nace, crece y muere. Se puede morir y cuando se muere, se muere en sus heces. O sea que, perdón, perdón. Pero entonces el vino también defecaba. Y entonces se muere en sus heces y se vuelve como agrio. Por eso es que cuando alguien tiene botellas de vino, no las tiene así paradas, sino que las tiene así. Porque es menos posibilidad, dicen los que saben, ¿verdad? De que se le vayan formando esas cuestiones, ¿verdad? Y entonces se vaya volviendo agrio. Pero lo que estoy tratando de enfatizar es que es un líquido vivo y el agua le llaman un líquido muerto. Entonces debe de haber una transformación. Fíjese que es tremendo. ¿Cuál sería el líquido muerto? ¿Y cuál sería el líquido vivo? Dice la Biblia que el conocimiento solamente embanece. También dice la Biblia que hay cosas que matan. El antiguo pacto, la letra muerta, la letra muerta sería el agua. Entonces mucha gente lee la Biblia, pero como letra muerta. No tienen el elemento vivificador. Entonces leen la Biblia y el velo no les ha sido quitado, dice la misma Biblia. Eso hace el relato del apóstol Pablo cuando habla de los judíos. Dice porque hasta ahora, cuando leen el Antiguo Testamento, tienen un velo puesto. Entonces están leyendo letra muerta. Pero cuando viene el Espíritu Santo y toma la letra Logos y la transforma en un líquido vivo, eso causa gozo. Por eso dice la Biblia también que el gozo, el entender la palabra, se le mira en el reflejo del rostro al hombre y se le manifiesta en forma de gozo. ¿Sí? Entonces cuando uno entiende un rema, aleluya. Bueno, lo sabrán los hermanos que en algún momento entendieron algo que estaba ahí y se les vio la explicación. Ellos se ponen felices, aunque los demás no lo comprendan. Porque lo primero que uno hace cuando entiende algo de la Biblia es que va y se lo comparte a otro. Y el otro se le queda viendo y si a él no se le convirtió el agua en vino, se le queda viendo. Sí, qué raro este hermano. Porque no entendió. Pero entonces tiene que haber una transformación que viene como consecuencia de que estabas leyendo la Biblia como un libro histórico y de repente te empezaron a saltar los versículos y te empezaron a cachetear. Sí, mamá. Fíjate que una familia, esta cena pasada, dice que no tenían ni vino ni jugo de uva, pero sí querían participar ella con sus nenes de la Santa Cena. Entonces lo que hicieron fue poner agua. Por fe era vino para ellos, ¿verdad? Pero era agua. ¿Qué pasa ahí? ¿Se puede transformar esa agua en vino en ellos? Ok. O no sé, ¿qué decís tú? Mira, hay un libro que se llama Como un viento recio. Se los recomiendo, por cierto. Su autor era un hermano que se llama Mel Tari. Mel Tari, como un viento recio. Él relata un avivamiento que hubo en Indonesia. Sabes que ahí en Indonesia hay un montón de islas y su clima es muy cálido y ahí en algunos lugares no se puede dar algunos frutos. Algunas cosechas no se pueden dar. Y entonces de repente el Señor los visitó a ellos de una manera, pero contundente, contundente. Eso está escrito en ese libro, me recuerdo ahora que tú me comentabas eso. Y dice que se convertían islas enteras. Así como cuando Pablo sanó en la isla de Melita al mero jefe y que se convirtió toda la isla. Así le pasó a estos hermanos de ese libro de Como un viento recio. Entonces, dice que una vez se murió alguien y a los que se mueren ahí los tienen que enterrar rápido porque el calor les hace que se descomponga el cuerpo muy rápido. Entonces, no lo podían velar. Solo empezaron a cantar unos coritos para llevarlo a enterrar y empezaron a cantar unos himnos. Y cuando estaban cantando, resucitó. Ya que toda la gente se convirtió. Describe todas estas cosas, ese libro, como un viento recio. Entonces, dice que un día entendieron lo de la Santa Cena y ellos iban a tomar Santa Cena, pero no tenían vino. No había dónde comprarlo. Entonces, ¿qué hacían? Dice que no tenían nada más que, creo que agua. No me recuerdo si era agua o era jugo de alguna otra fruta. Y entonces ellos le dijeron, Señor, perdónanos. Tú sabes que si tuviéramos el vino jugo de uva, nosotros lo celebraríamos, pero no lo tenemos. Tú conoces nuestro corazón. Y se los transforma, Señor, en vino. Entonces, yo creo que este milagro de San Juan 2.9 no es único ahí, sino que yo creo que Dios pudo haber hecho eso en esta gente. Claro que tampoco podemos hacer... Ah, bueno, hermanos, no tienen vino, entonces den con agua. No, tendrían que hacer su esfuerzo por ir y conseguir el jugo de uvas, comprar un sobrecito de toqui. No quería decir nombres, hacer publicidad. Pero un polvo ahí leofilizado que al echarle agua se transforme en jugo de uva o en fresco de uva. O sea, debe de haber un esfuerzo. Pero en este caso que yo te estoy relatando, y que está en ese libro que, repito, se llama Como un viento recio de Meltari, se les convirtió. Entonces, mira lo que puede hacer Dios, ¿verdad? Sería también como en las bodas de Caná, ¿verdad? Ese es el que estás truncionando. Ese es el pasaje, cabrón. Ay, así pues. Que era agua, pero al tomárselo se convierte en vino, ¿verdad? Y es que, ¿sabes qué? Que el ejemplo... De ahí nos sale un poco el tema, pero no importa, porque sí habla transformación. Lo que pasó aquí es que el agua se convirtió en vino, ¿ok? Vale. Pero ahora cuando nosotros tomamos Santa Cena, el vino se convierte en sangre. ¿Por fe? Claro, por fe. Entonces, al convertirse en sangre, empezamos a tener genética divina. Al tener genética divina, empieza a venir una transformación. Sebanías, el trompetero, está anunciando transformación. Yo creo que nosotros los trompetistas, eso es lo que tenemos que hacer. Anunciarle a la gente. Viene una transformación. Viene la Santa Cena. Es tu oportunidad de ser transformado. Hazlo con fe. Hazlo no como un rito, no una ceremonia religiosa. Hazlo con todo tu corazón, con toda fe. Como tú decías, con fe. Por fe. Se va a transformar. Dios lo recibe. Claro. Me agrado, ¿verdad? Porque con toda su fe lo hicieron, ¿verdad? Claro que sí. ¡Wow! Amén. Amén. Gracias, mamita. Ok. Miremos entonces... Veamos otro que... Hijo, se terminó el tiempo. Dios mío, Padre Santo. Pero, bueno, le voy a leer, aunque sea unos versículos acá. Mire, este es el código real. Este es lindo. Mateo 4, 19. Y les dijo, Venid en pos de mí y os transformaré, os transformaré, os transformaré en pescadores de hombres. Entonces, aquí lo que transformó es la función, el trabajo. Antes ellos eran pescadores de peces, ¿verdad? Pero ahora los transformaron, les transformaron el trabajo. Yo creo que esa es una de las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida también. Transformarnos nuestro, nuestro trabajo. Entonces, tenemos transformación de líquido muerto a líquido vivo, transformación de gloria en gloria, transformación de nuestro pensamiento, transformación inmediata, transformación de función. Jeremías, 31, 13. Este es muy lindo. Yo sé que el tiempo se me ha terminado, pero yo se lo tengo que leer porque este es importante. Todos son importantes. Entonces, los muchachos, dice acá, en la BDA, bailarán alegremente junto con los jóvenes y los viejos y yo cambiaré su duelo en risas y los consolaré, transformaré, transformaré, sebanías, transformación de Dios, transformaré en alegría su dolor. Entonces, los trompetistas que van delante del arca tienen que llevar el propósito dentro de todas las cosas que se tienen que transformar, de transformar en alegría el dolor de la gente. Este es el versículo que cuando lo leemos en otras versiones dice, entonces, la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y viejos juntamente, ¿verdad? Y ahí se va a cambiar, el duelo se va a cambiar en risas. Aleluya, eso es lo que dice Isaías 61. Amén. Miremos un último versículo, vamos a ver, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Arrepentíos es, cambien su manera de pensar, transfórmense. Bueno, creo que esto de la misma manera que ha logrado hacer brotar tantas inquietudes en ti, también va a ser brotar inquietudes en los hermanos y los que tienen las preguntas que las hagan respecto a este tema o cualquiera. Recuerde que en un momentito vienen los hermanos panelistas también junto con mi persona para poder dar respuesta a las preguntas según la gracia que Dios nos dé. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu bondad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús bendigo a tu pueblo, Señor. Bendícenos abundantemente y permite que podamos fluir en todas las cosas que tú quieres para nosotros. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Nos vemos entonces en un momentito. En breves instantes regresamos con el retiro de invierno 2020 de Ministerio Sebeneser, año de la reconciliación. Gracias. 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 Gracias.